Naya, mira, ven juega conmigo, juega conmigo, pero yo me voy a ir en un momentito, yo me voy ya en un momentito, necesito que tú vengas, ven juega conmigo, pero mira, 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 tú ves el juguete, mira Naya, míralo, ves ese juguete, no quieres jugar conmigo, no, ¿por qué? Sí, vente, vente juega conmigo, yo quiero ver si tú lo puedes hacer, Naya, ¿qué pasa? ¿No quieres jugar conmigo? Ven, vamos a jugar, pero mira, mira, aquí tenemos, mira, mira aquí, Naya, te diste la cabeza, ¿verdad que sí? Sí, te diste la cabeza, ven, vamos a jugar con esto, aquí, ¿bubú? ¿Te hiciste bubú? ¿Te hiciste bubú? Ay, bendito, ven, dame un besito, un besito aquí, dámelo, sí, dame un besito, sí, ¿quién está allá? ¿Dari está allá? Naya, ven aquí, mamá, ven aquí, sí, ven aquí, yo quiero hablar contigo, ven linda, ven, ven, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ok, ya, yo me voy, yo me voy, ¿y después qué? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar con esto? ¿Para dónde vas? Naya, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Vente, vamos a jugar, tú y yo, vente. Ay, mira lo que está pasando ahí. Ok, tú quieres jugar solita, ¿verdad que sí? ¿Tú quieres jugar solita? ¿Ah? A ver, a ver, ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. ¿De dónde vas? Ok, bye-bye, Naya. Naya, conlo aquí. Naya, ven aquí. Linda Come here Okay, come on Come on, sweetie pie Uh-oh Oh, she knows how to turn on the fan Okay She found something new to play with Uh-huh Oh, Naya Be careful Yeah, now you got air Come on, let's go play Let's go play Come on Daddy's in the bathroom Say, Daddy Say, Daddy, come here Say, Naya Daddy, come here Daddy Daddy Say, Daddy, come here Daddy Oh, my God, this is too cute Say, Daddy, come here Daddy Hi 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 What's going on? I got her talking to me Literally talking Literally talking